Sí, así es, al igual que todas las escuelas del resto de la provincia, el 27 de febrero dimos inicio normal al desarrollo de clases de este año, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario. Me imagino que muy ilusionado, sí, con muchos objetivos por cumplir para este año. En realidad sí, con un nuevo desafío, por el hecho de que también nosotros este año incorporamos la jornada simple ampliada, donde se va a extender el horario en una hora cátedra más para todo el nivel primario. Así que bueno, un poco, por supuesto, de incertidumbre ante la nueva propuesta, pero bueno, con ganas de llevar adelante la tarea e ir viendo qué pasa acomodándonos un poquito. El año 2020, bueno, nosotros sabemos que ha sido prácticamente un año perdido, lamentablemente, y en el 2021 recordemos que las clases fueron alternadas para los niños, es decir, que prácticamente tuvieron poco menos de la mitad del ciclo lectivo en forma presencial, que tampoco ayudó mucho para el desarrollo y el afianzamiento de los conocimientos, de los saberes. Entonces creo que se trata de, en esta hora, de recuperar un poquito ese tiempo perdido y bueno, dándole hincapié sobre todas las dos áreas o materias que son básicas y elementales para todos los niños, como ser las matemáticas y lengua. En cuanto a la matrícula, ¿se ha seguido manteniendo? Históricamente la escuela cuenta con una matrícula cercana a 100. Oscila entre 90 y 105 chicos, 110, pero siempre estamos ahí en un promedio de 100 alumnos por año. Y este año no tenemos diferencia. Entonces, estamos esperando todavía algunos niños que son de acá, de la zona, del lugar y de la escuela, que bueno, que como por ser zona rural, por ahí se van incorporando en forma paulatina, ¿no? Esperamos nosotros ya hasta el viernes contar con el total de la matrícula. Ahora, el día de ayer, ¿cómo ha sido la asistencia de los niños a clases? De los que estaban preinscritos o inscriptos hasta el día viernes 24, han asistido en su mayoría. ¿Y en cuanto al plantel docente, cómo se encuentra el instituto? Tenemos todo el plantel cubierto, solo una necesidad de cobertura de cuatro horas de educación artística, que ya tiene conocimiento la señora supervisora y calculo que en el transcurso de la semana entrante ya se estará cubriendo esas necesidades, dos horas para una sección de grado y dos horas de educación artística para el nivel inicial. Y ese sería el único faltante. Después, el plantel, la mayoría de todos somos ya, somos maestros viejos, como le llamamos nosotros, somos titulares, estamos todos los años casi el mismo personal. Ahora, la escuela al parecer se encuentra muy bien en cuanto a las instalaciones. Sí, nosotros intentamos darle el mantenimiento que se merece al establecimiento. Desde hace mucho tiempo tratamos de aplicar de la mejor manera los fondos que nos mandan año a año para refacción. Y bueno, tanto es así que si bien es cierto hay pequeños inconvenientes que todavía tenemos que mejorar, como por ejemplo hay dos o tres vidrios que están rotos, hay focos quemados, hay una pequeña pérdida de agua sobre la galería, pero es menor el funcionamiento a partir del 27 de febrero, es normal porque el edificio así lo permite. ¿Los sanitarios cómo se encuentran? Bien, 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 faltan unos pequeños arreglos que ya se comprometió la municipalidad a colaborarnos y en el transcurso de esta semana ya va a quedar solucionado, pero están funcionando.